Me vinieron A decir Hay un señor Que te busca Y dice que te ama Mucho No le quieres recibir Y yo Les dije ¿Quién es? Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por ti Murió en la cruz A Cristo Me convertí Y su Palabra entendí Y él me ha dado La dicha Que yo nunca Conocí Música Música Me vinieron A decir Hay un señor Que te busca Y dice que te ama Mucho No le quieres Recibir Música Y yo Les dije ¿Quién es? Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por ti Murió en la cruz Música A Cristo Me convertí Y su Palabra Entendí Y él me ha dado La dicha Que yo Nunca Conocí Conocí Música 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 Gracias por ver el video